Bien, ¿qué estás esperando? Ahora no, Black. ¿O acaso tienes miedo, eh? Eh... Estás bromeando, ¿no? ¿Crees que todo esto es una broma? Sí. Oh, vamos, solamente quiero ver cómo andas. Maricona. Ja, sí, claro, ¿cómo no? Sí, la otra vez te gané. La última vez yo te dejé ganar porque te vi que estabas muy cansado. Nah, lo dices solo para defenderte. Además, yo soy más fuerte que tú. ¡Cállate, eso no es cierto! Mira, Black, un humano. Creí que ya nos bajarían aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? Tal vez ha gritado fuerte y... Por eso se habrá escapado. Lo buscaré más tarde. No puedo creer que te la creyeras. Eres muy ingenuo. ¡Sac gana de nuevo! ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Sabes algo, Black? Si quería, podía haberte atacado cuando estabas de espaldas. Pero no quise. No quería verte llorar. Te salvaste esta vez. No vuelvas a hacerte chistoso conmigo. ¿Me has escuchado? Siempre haces trampa. Siempre haces trampa. La próxima te golpeo en la cara y me reiré. ¿Tienes miedo de mí? Para nada. La otra vez yo te vi desnudo. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Cuándo me viste desnudo? Es que era cuando no podía dormir, así que bajé un rato a la cocina. Y vi que tu puerta estaba abierta. Y se vio claramente que dormías desnudo. Yo me reí en silencio. Te quería sacar una foto. Pero luego me dije, no, no quiero hacerte pasar en vergüenza. A mi pobre amigo. Aunque si fuera tu hermano, sí lo haría. ¿Sabes a capuntas? Tienes suerte de que yo sea muy amable contigo. Al decirme una cosa así, ¿sabes lo que te podría haber hecho, no? Yo, madapaka, no me digas así. Ok, tú te lo buscaste. ¡Ah, quítalo! ¡Quítalo, en serio! ¿Pero qué dijiste? ¡Vamos, Black, quítalo! No te escucho. Está bien, no te molestaré más. Pero en serio, quítalo antes de que me desmaye. ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¿Sabes qué? Después yo te haré... ¿Ah? ¿Quién molesta esta hora? A ver... A...